Hemos visto lo que acaba de pasar en Andalucía, 400.000 personas que no serán todos nostálgicos del régimen, pero sí que han comprado un discurso fracamente preocupante, un discurso y un proyecto, el de Vox, que aboga por la eliminación de todos esos derechos que hemos ido conquistando. No vale decir, bueno, son democráticos porque han tenido 12 representantes en las elecciones ya, pero lo que están diciendo es que quieren cargarse ya no parte de las cosas que vienen en la Constitución, sino que se quieren cargar parte de los derechos humanos. Cuando uno dice que quiere abolir y quiere cargarse la ley de lucha contra la violencia de género, porque hay mujeres en este país que se pegan contra una pared y luego denuncian al marido, es una auténtica barbaridad. Cuando uno dice que un ciudadano, porque venga de otro país a buscar una vida mejor, hay que expulsarlo. Está rompiendo el derecho de ciudadanía. Cuando uno dice que hay que sacar el aborto, por ejemplo, del sistema de salud público, cuando uno dice que hay que cargarse los derechos que hemos ido conquistando en el mundo de LGTBI, cuando uno dice que hay que acabar con el sistema de las autonomías, no está siendo un proyecto contra lo que aparece en la Constitución, sino que muchas veces está proponiendo un proyecto que va en contra de los derechos humanos. Y por lo tanto necesitamos, como nunca, recuperar esos valores que dieron origen al Partido Socialista y defenderlos. Gracias.